Hola babies, mi nombre es Lili Isla, si aún no me conoces me presento y bueno, hoy les traigo un video de un perfume muy económico y también muy elegante y bueno, se los voy a mostrar. Es este, Scuderia Ferrari Black y es eau de toilette. Bueno, este perfume que es agua de tocador, obviamente no sé si nos suene, pero Ferrari se diferencia porque Ferrari realmente vende carros deportivos, carros de lujo, carros muy acá, muy fancy, muy caros sobre todo. Y bueno, como nosotros no andamos con ese poder adquisitivo de comprarnos un vehículo tan costoso, pues quise darle la oportunidad a esta fragancia a ver si nos gusta y a ver qué tal se les hace a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. La caja es toda negra y viene aquí como en relieve el caballito de Ferrari muy distintivo. Ya sabemos que es una marca italiana, este perfume es italiano junto con los carros y bueno, esta como les mencionaba es Scuderia Ferrari Black. Y pues creo que es todo. La caja viene con letras blancas, el caballito en relieve, así como el sellito muy bonito y la caja es toda negra. Y si están pensando en comprarlo, aquí en un costado viene que es un producto oficial y viene como en un relieve que se siente muy al tacto, el caballito también que dice producto oficial. Y bueno, ahora sí, vamos a abrirlo. Y me está distrayendo mucho esto. No sé si se los había enseñado en otro video y ya, ya lo llené de cosas, ya ven. Y bueno, vamos a comenzar. Este perfume, vean qué bonito está, es todo negro. A mí en lo personal me gusta mucho el envase, siento que tiene personalidad esta fragancia. ¿O será que a mí me gustan las cosas negras? No lo sé. Viene aquí como en una goma, creo. Se siente como en goma el caballito, así como de que la marca. Scuderia Ferrari Black. Y viene exactamente lo mismo que en la caja, en la botella. Y vean, es agua de tocador y bueno, aquí abajo me dice que es de 125 mililitros, o sea que viene muy buena fragancia, viene buena cantidad de perfume. Usualmente ya saben que son de 100, casi todos, así es que esta te podría decir que te está regalando 25 mililitros. Y bueno, pues es un producto italiano y dice que después de abierto tienes 36 meses para usarlo. Bueno, ahora, ya que lo checamos, la tapaderita viene así como en un, como en un, ¿cómo les puedo decir? Como aplasticadita tapaderita y este se siente como cristal negro. Y bueno, vamos a olerlo ahora sí. Voy a rociarlo. Y vamos a ver qué tal. ¡Wow! Este perfume, saben qué, y no es por exagerar, me recuerda muchísimo. Les voy a estar poniendo aquí la imagen a Hugo Boss Bottle y también a Doom Hill de Cider. Huele muy bonito y huele muy parecido. Y la verdad me llama mucho la atención porque este es un perfume muy económico, es bastante económico. Y huele mucho a esos dos perfumes, que la verdad esos dos perfumes son de rango precio medio alto. Y este es buen precio a económico. Así es que me encanta, la verdad. Huele un olor muy dulcito. Yo, este perfume se lanzó en el 2013, así es que es como que más o menos nuevo. Tiene un olor muy potente a manzana, a ciruela, a cítricos. Entonces, lo combino con esos perfumes porque me recuerda, bueno, siento que tiene ese olorcito muy notable a vainilla, bergamota, cedro. Y de longevidad, o sea, de duración, cuando tú te lo pones en la piel, este perfume, este, más o menos, ponte de 4 a 6, este, sprays o atomizaciones para que te dure más o menos. Porque tiene una estela de duración un poco baja. Pero no significa que después de que no huelas súper fuerte y penetrante, dejes de oler. Significa que el olor va a disminuir y se va a atenuar, pero en tu piel lo vas a seguir notando. Entonces, la verdad, yo lo recomiendo mucho. Tiene muy buen precio. Es un perfume muy masculino. Es un perfume muy elegante. Siento que si tú eres una persona que para el uso diario te gusta, este, un perfume elegante, que denote, este, una persona, como les puedo decir, con mucha personalidad, pero a la misma vez es como que dulce, pero no alcanza a ser tan dulce. Y, por ejemplo, les tengo otros estilos de rangos de precios, de buen precio, que vendría siendo este, escudería Ferrari Black. Y también se asimila el precio con Nautica Boyaj. Y también yo siento que se asimila el precio o que más o menos andan en el rango de precios con este Halloween Men. Siento que anda en ese rango de precios. Siento que vale muchísimo la pena porque es un perfume bueno. Es un perfume que, la verdad, huele rico, huele elegante. Y, como les digo, me recuerda muchísimo a Hugo Boss Bottle. Si a ti te gusta ese perfume, pero lo puedes comprar y dejarlo para ocasiones especiales. Y este, dejarlo para uso diario, simplemente porque este tiene un precio más económico. Y el otro es, como ya les mencionaba, el rango de precios de medio a alto. Así es que, por eso, este lo recomiendo para uso diario. Huele riquísimo. Denota un perfume que está genial para usarlo diario. Bueno, como ya les mencionaba, para una persona que le gusta ir a la oficina, que le gusta ser una persona formal. O a lo mejor si eres vendedor de casas y quieres un perfume con esas características que te guste a ti, que le guste a las demás personas. Es un perfume que, como trae vainilla, usualmente a las mujeres nos gusta mucho. Porque nos gustan los perfumes como avainillados, como dulces, pero a la misma vez con cítricos. Para que no sea dulce empalagoso, sino que sea un dulce cítrico fresco. Porque usualmente a las mujeres, para que una mujer te haga un halago, necesitas un perfume que sea fresco. A las mujeres usualmente los perfumes que más nos gustan son perfumes que no son muy cargados de cosas así excéntricas o exóticas. Sino un perfume más tranqui, más cítrico, fresco, rico, con vainilla, así con poquita cardomomo, ámbar. Así un perfume más cítrico, con lima, con limón, un poquito de cedro. Y pues como les decía, la longevidad de este perfume es de 4 a 6 atomizaciones. Les va a ir perfecto para uso diario. Es un perfume que la verdad me encanta. Huele increíblemente bonito. Es un perfume totalmente masculino. Y si eres hombre y estás buscando un perfume para ti, te recomiendo muchísimo este. Pero al final de cuentas, tú sabes qué perfume te gusta más. Más o menos ya les dije la rama de perfumes o el rango de precios que trae este perfume a comparación de otros. Si este perfume no te convence, puedes comprar otro que sea de tu elección. Pero la verdad, este perfume me sorprendió porque se me hace una fragancia muy linda, muy económica. Y sobre todo, que si eres amante de las carreras de deportivos, de carros a toda velocidad. Y te encanta Ferrari, la marca. Y te encanta o eres piloto y te gusta la adrenalina. Y ese tipo de cosas, siento que este perfume te va a gustar mucho. Siento que le vas a sacar mucho provecho. Y que no cuesta tanto dinero. Eso es un plus para un perfume de uso diario. Porque puedes estarlo usando con toda la comodidad. Porque literal, les voy a hacer como un meme, ¿no? Cuando compras un perfume barato, esto es agua, ¿no? Un perfume barato, haces así. Así. Así te agarras con un perfume barato. Y literal, cuando es un perfume costoso, literal, nomás le haces así. Y ya, con esto te pones en todos lados para que te dure la botella. Así es que este, al ser un perfume de buen precio a barato, lo puedes usar de que tras, 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 tras. Y vas a estar oliendo rico, encantado. Y todas las muchachas te van a decir que huele rico. Así es que, lo recomiendo mucho para uso diario. Y bueno, ya vuelvo a hombre en este video. Este, si tienes alguna recomendación o si de plano a ti no te gustó, dímelo todo en comentarios. A mí la verdad, yo siempre trato de darles como mi opinión sincera. Y la última palabra, ustedes saben qué perfume les gusta, qué perfume les va mejor y todo eso. Y pues bueno, si no sabes cuál perfume comprar, te recomiendo este, muy precioso. Y nos vemos en el siguiente video. No se te olvide suscribirte y dejar tu like. Y también, si no sabes dónde comprar y te encuentras en la República Mexicana, les voy a dejar mi enlace aquí, de Lili Islas Boutique, para que con todo gusto yo les envío a toda la República Mexicana, totalmente gratis. Los envíos no tienen costo, así es que por favor comunícate. Tenemos muy buenos precios y muy buenas marcas. Y sobre todo, que ustedes saben que me encantan las fragancias. Así es que yo con todo gusto les doy la recomendación para ustedes, para la novia. De hecho, hoy me estaban preguntando qué perfume regalarle a la novia. Así es que ustedes acérquense. No hay problema, platicamos. Yo les contesto a todos. Bueno, para no hacerles el choro tan largo, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video. Y espero te haya gustado muchísimo esta recomendación de un perfume económico y elegante. Nos vemos, babies.